El pasado 11 de abril se llevó a cabo en las instalaciones del Complejo Cultural la develación de la fotografía del natalicio de Leonel Calvo Aguilar. Esto para dar inicio a una fecha especial en Pérez Celedón, el Día del Artista Generaleño. Bueno, yo creo que primero es un privilegio que hayamos muchos conocidos a Don Leonel y su legado desde los años 70 que llega a nuestro cantón, su vida familiar, su vida personal, su legado musical que estará para todos los generaleños, a los que nos visiten, de saber quién fue el que generó la idea de tener el Día del Artista Generaleño y que a través de nuestro gobierno local, a través de nuestra alcaldía así lo acogimos y así lo reconocemos para que las presentes generaciones y las futuras sepan que alguien luchó por el tema artístico y cultural musical de nuestro cantón. En la actividad estuvieron presentes el Cuarteto de Clarinetes de la Escuela de Música Sinfónica agrupación que fue fundada por Don Leonel Calvo, además del artista generaleño Cristian Picado. Es sentar un precedente para seguir año a año dando a conocer y apoyando a los artistas generaleños y no solo música, que tenemos la danza, que tenemos a los artesanos, que tenemos pintura, que tenemos hay tanta manifestación artística en este cantón y con personas de gran calidad entonces será un día festivo a partir de hoy para los artistas generaleños y en honor al natalicio de Don Leonel Calvo Aguilar. La familia también se hizo presente para disfrutar del homenaje, entre ellos su hijo Antonio Calvo quien lo recuerda con mucho cariño. Realmente para toda la familia es muy importante porque justo hoy estamos en la conmemoración de su cumpleaños, hoy cumpliría 79 años. La semilla de esperanza que papi sembró por medio de la música ha hecho toda esta repercusión de eventos, yo creo que un hombre como él con esa labor siempre dándose desde el amor y lo más importante que los seres humanos tenemos que hacer es dejar un legado y creo que lo cumplió a cabalidad, así que esto es una representación de esa vuelta, de lo que es dar y recibir y yo súper orgulloso de haber tenido la oportunidad de ser hijo de Don Leonel Calvo Aguilar. A partir del presente año 2023 se va a llevar a cabo cada 11 de abril en conmemoración de Don Leonel Calvo, no solo el Día del Artista Generaleño, sino también una semana llena de actividades culturales y artísticas.